Uno de los mayores problemas de las personas que tienen bajo tu estima es que siempre están buscando desesperadamente el amor y la aprobación. Sienten esa inconformidad consigo mismos, se sienten vacíos, sienten que no llenan sus expectativas. Entonces por lógica están buscando la aprobación de todo el mundo. Primeramente tengo que aprender a estar bien conmigo mismo, con mi entorno, con mi vida y posteriormente la aprobación de los demás va a llegar. ¿Qué quiere decir con ello? Que primero tengo que aprender a amarme, a quererme, a respetarme a mí. Moisés Sánchez, El Bloco.